Hector Juan Benedetti ¿Desde qué año estás acá? Desde el año 1970 1970 O sea, hace 44 años Y en estos 40 y pico de años ¿Se perdieron cosas en Villa Carlos Paz? Sí, se han perdido muchas cosas Es como digo yo que En ese momento hay que hacer rebobinar un poco todo lo que era antes Antes cuando yo llegué a Carlos Paz Era un pueblo de 20.000 habitantes Nada que ver con lo de ahora que somos más de 80 En esa época la gente venía a Carlos Paz Con mucha cantidad Era la Semana Santa Las vacaciones de Julio El verano El verano no empezaba antes Era muy particular la gente que venía acá Ahora, ¿qué ocurre? A medida que va pasando el tiempo Que va todo progresando Carlos Paz para mí se ha quedado un poco Como le podría decir Estacionado Porque la idea que hay en Carlos Paz Que yo no comparto Por ahora nada muchachos Gracias Lo que no comparto Es que el turismo hoy Sacando los dos meses de verano Donde hay agua y río Después los demás meses del año No le dan al turismo algo como la gente Acá se cree que solamente por el hecho de tener Dos casinos Ya la gente tiene que venir Pero no a todo el mundo le gusta jugar Otra cosa En la fiesta de la primavera En la fiesta de la primavera Se llena de gente joven No, estuve mal en contra de los jóvenes Pero la junta joven Se viene dos, tres días y se acabó No trae turismo serio Que van a loter Por ejemplo, antes en los rally Se llenaba de gente Y ahora no iba a ir más a nadie Se quedan todos en la montaña Entonces, acá tiene que haber Una idea emprendedora De los De la gente que está acá Tanto con la municipalidad Como los comerciantes Como las empresas De que hay que buscarle algo distinto Al turista Algo Para que lo atraiga más ¿Qué hizo, por ejemplo, Entre Ríos? Entre Ríos puso aguas calientes por todos lados Y con eso atrae gente Acá, ¿dónde hay complejos Que usted le puede dar al Al turista que viene Piletas con agua caliente Lugares para estar en invierno Porque venís en invierno acá Y agarrar frío Solamente frío No vamos a ningún lado La gente ya dispara Para otro lado Yo he hablado con gente Que, por ejemplo Ha visto, por ejemplo Ha ido a otro lugar Como Entre Ríos Que Nada que ver Con las termas riondos Pero han buscado la manera de atraer a la gente Y acá hay que buscar otra cosa Y acá hay que buscar otras cosas No podemos solamente Como es Creer que Porque tuvo fama Carlos Pava No hay gente No, cada vez viene menos Entonces todo eso se extraña Y antes venían por quincena ¿Eh? Antes venían Claro, por quincena Después otra cosa Hay un error muy grande Cuando el turismo viene a Carlos Paz Le cobran cualquier cosa La gente se queja Viene a mi negocio Eh, no se puede Porque Como esto es todo muy caro Eso tendría que ponerse de acuerdo Los comerciantes De tener un poco de amabilidad También yo no discuto Que los alquileres Se han ido a las nubes acá Otro error Porque esto no es el paraíso Para cobrar lo que cobran Pero si no se ponen todos de acuerdo Carlos Pava Va a continuar haciendo Lo que está pasando ahora No tenemos gente En esos silencios Son cosas que se traen Que Que te veo Tal vez con Con los ojos En imágenes del pasado ¿Qué es lo que estamos recordando? Bueno Las luchas que he tenido acá Eso es parte de la lucha Como es Claro Cuando yo vine acá Vine con los chicos chicos ¿De dónde eras Héctor? De Yo soy nativo de Venado Tuerto Pero Como es La vida me llevó Como era la bulaya Como empleo de banco Y después del banco Renuncié Y me dediqué al comercio Y por La Esas cosas que ocurren Los tres hijos míos Eran todos alérgicos Y En la zona que yo estaba Es una zona de mucho polvillo Entonces Un médico amigo Me aconsejó De que Como es Que me viniera a la sierra Y bueno Ante todo eso Levanté El mono Y vine a probar suerte A la sierra Y bueno Fueron años de lucha Y bueno Trabajar No una hora Ni dos horas Diez, doce horas Para Para hacer de todo Para poder uno Acomodarse Bueno Y esa lucha Me llevó a Durante estos Cuarenta y cuatro años Que vivo acá A ir progresando Y bueno Con muchas ideas Tuve La oportunidad De haber colaborado Como presidente De la cooperada El Cristo Obrero En la Como es En la construcción Del nuevo colegio Donde junto Con un grupo De padres Trabajamos Y conseguimos Construir ese colegio Y que para nosotros Fue un orgullo Porque Como es Hicimos algo Por la comunidad Ahora A Menegoso A No tengo que acordar Los nombres Porque eran Eran muchos Menegoso O no No lo tengo En mente No importa Ya van a salir Ya van a salir Como es A ver Que otro más Algunos de ellos Han fallecido Fernández Del hotel Puente Negro El río Bueno Con un grupo De padres Que colaboraron Que apoyaron Y tuvimos La satisfacción De haber Colaborado Con la comunidad Es un cargo Como es Una Una satisfacción Interna Porque Como es Trabajar Para una Suación De bien público Sin bienes De lucro Y como es Desinteresadamente A veces Hace que uno Reaccione Ante otra gente Que tiene puestos Políticos Y que van Solo atrás Del interés Propio Y nada más Si fuéramos Todos colaboradores Se podía hacer Muchas obras Por eso Yo siempre digo De que La gente Que está hoy En el gobierno Y en las Asociaciones De Carlos Paz Está mal orientada Mal creída El turismo Solo no deja A una ciudad Que con dos Tres meses Viva Tiene que haber Otra fuente De trabajo Otras cosas Distintas Que la ciudad Pueda caminar Como tiene que caminar Ahora Héctor Vos hace Cuarenta y cuatro años Que viniste A Carlos Paz Y yo quiero Que hagas un recorrido Así mentalmente Y en imágenes Tuyas De lo que Había en esta ciudad De lo que se perdió De lo que vos Te acordás más Bueno Por ejemplo Cuando llegué Cuando llegué ¿Cuál era la diversión Nuestra? Ir a los banearios En aquella época Uno de los banearios Más concurridos Era el Fantasio El Fantasio Que íbamos Con los hijos Con los hijos míos Era la diversión De uno Después El solo hecho De vivir En Carlos Paz Y de los paisajes Tenía un Como un panorama De naturaleza Que te encantaba Bueno Son cosas Que a uno Lo atrae Y Y otra cosa Salí también A pasear Por todo lo que era La parte De De Cosquín De la falda De la cumbre Esos paseos Los hacíamos Con la familia Y con los chicos También en esa época Era Carlos Paz Era una ciudad tranquila Vivíamos con Como es Sin tapiales Sin rejas Con todo Todo parque Era todo parque Y jardines Luego se fue Fue cambiando También El problema De la misma Situación De De que el mismo país Fue cambiando Totalmente Y en esa época Bueno Hubo cine Hubo Bailes Hubo diversiones Sí había diversiones Pero Mucha diversión natural Que era lo importante Por ejemplo Donde yo vivo Los autos Pasaban muy poco Nada Entonces los chicos Podían andar Tranquilamente Ahí jugando En la calle Sin ningún tipo De problema Esas cosas Se han perdido Es importante Después otra De las cosas Importantes Que yo veo Y que A veces discuto Es que a los chicos Hay que darle Más libertad Más diversión Natural Y dejarlo No apresurarle La niñez Ni la Ni la parte Que sean Más grandes De lo que son Tiene que tener Sus Etapas De niñez De Como es De La otra parte Y llegar A la juventud A la edad Un poquito Ya con experiencia Hoy los largan Muy a A la que te criaste Se le da Todo tipo De De Como es De ventajas Materiales Y la parte espiritual Se va perdiendo Se va perdiendo El sentido De la familia El sentido Del respeto Que antes había Eso es una de las cosas Más importantes Que se ha perdido Los padres de hoy Creen que Darle y darle Darle a los chicos Darles derechos Y no obligaciones Es lo único Que puede Y es un error El chico Tiene que Desde chico Saber lo que Es Lo que cuesta Lo que Hacen los padres Para darle una educación Para hacerlo Que Que sean chicos De De futuro Y Deja lo más Importante Volvamos a aquella época Cuando vos tenías Chicos Chicos ¿Cuántos hijos tenés? Tres Bueno Tres chicos A ver Contame un domingo Un día Un sábado Algún fin de semana Una salida Con tu mujer Y los chicos Ah si Salíamos con mi mujer Y los chicos A ver Contame alguna salida Salíamos todos en familia Íbamos todos en familia Por ejemplo A un lugar Sabíamos ir Por ejemplo A Pasando Y Y Y Y Y pasábamos el día Todos juntos ahí Y Había una Un orden De salida Por ejemplo Tenían Sus días de estudio Su día de trabajo Su día de salida Y eso No era cuestión Tampoco De De que Volvieran a cualquier hora Hicieran lo que quisieran Totalmente distinto Es mi manera Es mi manera de pensar Posiblemente Tampoco Antiguo Pero a mi me enseñaron De esa manera Y nunca me arrepentí Ni nunca pude Reprochar Lo que mis padres me hicieron Contrón Me enseñaron a vivir Me enseñaron a trabajar Y me enseñaron a hacer de todo Porque lo importante Es eso Tener una base Y tener una responsabilidad Los demás vienen solo No 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 No